Buenos días, son las 10 de la mañana y damos comienzo al acto del sorteo público de la letra de desempates del proceso de admisión. La resolución de 15 de enero de 2016 de la Dirección General de Política Educativa Escolar relativa al proceso de admisión para las plazas del curso 2006-2017 señala en su apartado noveno el sorteo para la resolución de empates. Los empates en la puntuación de varios solicitantes que se mantengan tras la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 12.2 del decreto 11.2013 y 14 de marzo se resolverán de acuerdo al resultado del sorteo público que se realizará a las 10 horas el día 11 de marzo de 2016 en la sala de la Dirección General de Política Educativa Escolar de la Consejería de Educación, cita en la avenida de los Reyes Católicos número 2 bis de Valladolid. El sorteo se realizará mediante la extracción al azar y en cuatro ocasiones de una bola de entre 27 que representen el abecedario español y cuya letra corresponderá ordenadamente a la primera letra del primer apellido, a la segunda letra de este, a la primera letra del segundo apellido y a la segunda letra de este. El orden de adjudicación del alumnado empatado se iniciará en aquel cuyo primer apellido comience por las letras extraídas a ese efecto o en su caso de no darse coincidencia por las siguientes más próximas a ellas y de haber varios por aquel cuyo segundo apellido comience por las letras extraídas a ese efecto o en su caso de no darse coincidencia por las siguientes más próximas a ellas pasando de ZZ a AA hasta recorrer el abecedario para dicho segundo apellido. Se considerarán las posibles partículas que precedan a cada apellido si constan de esa forma en el DNI o en el NIE pero no los caracteres no alfabéticos. Para aquellos alumnos que carezcan de segundo apellido se tendrá en cuenta como tal el primer apellido de la madre. Esta es la resolución que regula el sorteo por lo que se refiere a la campaña de 2016 y pasamos a realizar los trámites oportunos. Actuamos como fedatario el servicio de régimen jurídico de centros de la Dirección General de Política Educativa Escolar y sin más dilación pasamos a incluir todas las las 27 bolitas de las letras del abecedario en una bolsa que si queréis ver está vacía pasamos a echar las bolitas. Hacemos una primera extracción que se refiere a la primera letra del primer apellido y es la letra V. Volvemos a introducir la bolita ya que no es excluyente. Segunda letra del primer apellido. La letra H. Primera letra del segundo apellido. La letra J. Y segunda letra de segundo apellido. La letra C. Repetimos las letras VHJC. El resultado del sorteo se publicará en el boletín oficial de Castilla y León mediante resolución y el acto además de ser público se retransmite tanto por la web de la Junta de Castilla y León como por el portal de educación y por Twitter.